Se ponga a bailar y a gozar Vamos recordando Cumbia peruana Al estilo de Tabú Se te ven los ojos, que están llorando, que están llorando Se te ven la cara, la tristeza enorme que te está matando Por más que quieras ocultar tu llanto, todo se denota Tardiste el cariño cuando más amabas, por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora te enterarás aquel amor Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora te enterarás aquel amor Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Vamos recordando Se te ven los ojos, que están llorando, que están llorando Se te ven la cara, la tristeza enorme que te está matando Y por más que quieras, que están llorando Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se denota ¿A dónde irás? 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 Te enterarás aquel amor Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo A donde irás, a donde irás Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo A donde irás, a donde irás Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo A donde irás, a donde irás A donde irás, a donde irás Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo A donde irás, a donde irás Sigue la música, siguen los éxitos Somos tabú Yo quiero que todo el mundo Levanten las palmas arriba Y la mano arriba con la mano todo el mundo Con la palma arriba Arriba la palma arriba Yo quiero que todo el mundo Levanten las palmas arriba Arriba la palma arriba Arriba la palma arriba Arriba que arriba Vamos a ir Para toda mi gente Aquí está en el escenario Su grupo Tabú ¡Vamos a bailarlo! Dime cariño mío ¿Dónde te encuentras? ¿Qué voy a hacer? Quiero solo encontrarte Para decirte Que eres mi ser Tanto que te he buscado Pidita mía ¿Dónde estarás? Tanto que yo te espero Que si no vienes Voy a morir Sigo pensando en ti Porque tú eres mi adoración Eres la única dueña La que inspiraste Esta canción Dime cariño Dime dónde estarás Sé que te encontraré Y de tus labios rojos Yo te prometo Te besaré Vamos a bailarlo La gente hermosa de Piura Somos Tabú Seguimos gozando Seguimos disfrutando Cristal Dime cariño mío ¿Dónde te encuentras? ¿Qué voy a hacer? Quiero solo encontrarte Para decirte Que eres mi ser Tanto que te he buscado Pidita mía ¿Dónde estarás? Tanto que yo te espero Que si no vienes Voy a morir Sigo pensando en ti Porque tú eres mi adoración Eres la única dueña La que inspiraste Esta canción Dime dónde estarás Dime dónde estarás Sé que te encontraré Y de tus labios rojos Yo te prometo Te besaré Música 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 Tabú Tu grupo de tabú Con mucho cariño Gracias por los apuntes.